¡Vamos, Willy! ¡Espabila un poco! ¡Esta excursión está durando mucho! ¿En serio, Maya? ¡Ya es casi la hora de la siesta! Pero sigues hecho por lo menos cuatro siestas. ¿Solo cuatro? ¡Por eso estoy tan cansado! Vale, ya está bien. Venga, muévete. ¡Nos vamos! Siempre lo decides todo tú. Pues, ¿sabes qué? Ahora mismo me quiero... ¡Cuidado! ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¿Qué? ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¡Ben! ¿Estás bien, Ben? ¿Te has roto algo? ¿Qué? ¡Mi bolita! ¿Dónde está mi bolita? ¡Está aquí! ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¡Venga, nos vamos! ¡Max! No puedes atravesar la roca, pero puedes atravesar la bolita de Ben. ¿Qué? ¡Nadie va a tocar mi bolita! ¿Me oyes, Max? ¡Mi bolita ni tocarla! No hace falta que te pongas así. Creo que hasta me va a poner enfermo. Su olor me está dando unas náuseas terribles. Vale. ¡Maya, Willy! ¡Alto! ¿Quién va? Pues, lo acabas de decir, Arnie. Somos nosotros, Maya y Willy. Queremos hablar con Paul. Negativo. El coronel Paul está muy cansado. Está descansando y necesita silencio. ¡Ah, coronel! Necesitamos tu ayuda. ¡Es muy urgente! ¿Qué te pasa? Nada, nada. Os está explicando que va a encogerse para ser más pequeño hasta que sea así de alto. Y para encoger más rápido no va a hablar porque le ayuda a concentrarse. Un momento. Ya lo entiendo. Paul está fónico. No tiene voz. Pero si no tienes voz, entonces no puedes dar órdenes. ¡Oh, qué desastre! ¿Qué vamos a hacer? El coronel dice que tú también deberías encogerte. No, no. Quiere que Maya lo sustituya. ¿Entonces yo seré la coronel? ¡Genial! A ti te encanta dar órdenes. ¡A sus órdenes, coronela! ¡No se dice colonela! ¡Se dice colonia! ¡A sus órdenes, colonia! Disculpad. ¿Podéis acercaros todos aquí? Creo que no tendrías que hacerlo de ese modo. Me he fijado en Paul y él siempre dice... ¡Escuadrón, a formar filas! ¡Seguid! ¡Es por aquí! ¡Escuadrón, adelante! ¡En marcha! ¡Solicito permiso para hablar, colonia! Permiso para hablar concedido. ¡Silencio! ¡Soldado Barney, permiso para hablar concedido! Tiene que dar la orden para hacerlo, colonia. ¿Para hacer qué? O... para que cantemos. ¡Muy bien! ¡Escuadrón, adelante! ¡Se hace falta, no fallamos! ¡Uno, dos! ¡A la fecho siempre estamos! ¡Tres, cuatro! ¡Muestras patas son muy fuertes! ¡Cinco, seis! ¡Muy largas y resistentes! ¡Siete, ocho! ¿Te acuerdas de cuando eras pequeñita y te empujaba? ¿Y cuando eras más grande y te empujaba? ¿Y cuando te empujaba el pasado otoño? ¡Trabajamos todo el día! ¡Uno, dos! ¡Sin pizca de diversión! ¡No habéis tardado mucho! ¡No habéis pensado en mi bolita! ¡No te preocupes, ven! Ahora Maya es la coronel. ¿En serio? ¡Exacto! ¡Te sacaremos de ahí, Max! Vale, no os voy a decir que no. ¡Escuadrón, a mis órdenes! ¡Adelante! ¡Trabajamos todo el día! ¡Uno, dos! ¡Sin pizca de diversión! ¡Escuadrón! ¡Parad! ¡Cuando lo ordene, empujad la bolita! ¡Dejad de empujar! ¡Quietos, quietos! ¡Lo vais a empeorar! ¡Escuadrón, dejad de empujar la bolita! ¡Decídase, colonia! ¿Empujamos o no? Creo que es que no empujemos. ¡Vaya, esto es genial! Yo que tú les explicaría el objetivo de la misión. Nadie les ha dicho lo que pasa. Oye, Willy, oficialmente Paul me nombró a mí su sustituta. Estoy al mando de este escuadrón. Todos tenéis que hacer lo que yo diga, incluso tú. ¡Bien! ¡Haz lo que quieras! ¡Yo me echaré una siesta! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Ay, ay! ¡Alerte, roja! ¡A cubierta! ¡Escuadrón, sed valientes! ¡Que todo el mundo se ponga a la izquierda de la bolita y la empuje! ¿Cuando dice a la izquierda, colonia, se refiere a ese lado? ¡No, la izquierda es ese lado! ¡Pues no es tan difícil! La derecha es vuestra mano derecha y la izquierda es vuestra mano izquierda. Este es el lado izquierdo. ¡Venga, escuadrón, a empujar la bolita! ¡No, no, escuadrón! ¡A la de tres deberéis empujar la bolita a la vez! ¡No, no! ¡No, no! Yo cuento hasta tres y los seis empujáis a la vez. Tendría que haberlo dicho antes. Muy bien, escuadrón, uno, dos, tres. ¿Y ahora qué? Bueno, estamos esperando que cuente hasta seis. Escuchad, es muy fácil. A la de tres los seis empujáis a la vez. Lo sentimos, colonia, pero no entendemos nada de lo que dice. ¿Lo estáis haciendo a propósito? Eso no es justo. Siempre hemos hecho bien nuestro trabajo. Si hoy no es así, será porque no sabe dar órdenes. ¿Cómo dices? Creo que soy muy buena colonia. Coronela. Puede, pero si sus órdenes no son más fáciles de entender, no podemos hacer nada. ¿Verdad, Barney? Exacto, Barney. Pero... Max no tiene selección, atraviesa la bolita. Es tarde, ya no me da tiempo. Me alegro de verlos que lo pigo a todos. Max, aguanta, por favor. Adiós, mi bolita. Toda la culpa es tuya, Maya. ¿Por qué no sabes dar órdenes? Vuelvo enseguida. Nunca olvidaré los grandes momentos que compartimos. ¡Yo tampoco! ¡Mi bolita! ¡Ah, Willy! Hola, colonia. ¿Qué, cómo va eso? Pues no muy bien. Lo siento mucho, Willy. Tenía razón. He sido una mandona. Estoy dispuesta a escucharte. Está bien. Creo que un buen líder es alguien que escucha a sus soldados. Quizá las hormigas sepan qué hacer exactamente. Pero entonces, ¿de qué sirve tener un líder? Porque se necesita a alguien que guíe a los demás como un director de orquesta. Tiene razón. ¡Vamos! ¡Mi bolita! Max, ¿estás bien? La verdad, debo deciros que estoy a punto de ahogarme. Soldado Arnie, dime, ¿qué podrías hacer para apartar esa bolita? ¿Apartar la bola? Pues no es difícil. Solo tenemos que ponernos todos en un lado y empujarla. Eso es lo que he intentado deciros durante todo este tiempo. ¿Negativo? Sí. No, no, no. No, eso no lo he dicho. De acuerdo, está bien. Soldado Arnie, ¿cómo darías tú esa orden? Bueno, pues yo diría, escuadrón, a mi señal, hacedlo como queráis, pero moved esa maldita bola. ¿Qué? ¿Ya está? Afirmativo. ¿Por qué complicar las cosas, colonia? Escuadrón, a mi señal, hacedlo como queráis, pero moved esa maldita bola. ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela, abuela! ¡Vamos, abuela, abuela! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias a todos! Si tuviera brazos, os estrecharía la mano. Oh, Max, nos has asustado. ¡Bien! ¡Mi bolita! Misión cumplida, Coronel Paul. Le devuelvo su escuadrón. Jamás pensé que dar órdenes pudiera ser algo tan complicado. Afirmativo, Maya. Es muy agotador. Por eso en algunas ocasiones suelo... suelo perder la voz. Bueno, Coronel, parece que ya la ha encontrado. Pero lo que no entiendo es por qué no ha encogido. ¡Soldado Barney! ¡7200 flexiones ahora mismo! ¡A sus órdenes, Coronel! Willy, despierta. Hace un día miel tástico. Venga, despierta, perejoso. ¿Qué? Era mucho más miel tástico el sueño que tenía, ¿sabes? ¡Vamos, espadina! ¡Ya está bien! ¡La colmena no se está quemando! ¡Deprisa! ¡Tenemos que hacer cola en la cafetería! ¡Eh! ¡No corras tanto! ¡No es bueno volar demasiado de prisa sin haber comido! ¡Venga, espabila! ¡Tenemos tiempo para un vuelo rápido antes de clase! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué vas siempre tan acelerada? No soy yo. Eres tú. Eres más lento que Shelby. Mónica II, la reina de la colmena malvarrosa, vendrá a visitar nuestra colmena. Hablé con su majestad y las dos decidimos que sería buena idea montar un espectáculo en su honor. ¡Sí, genial! ¡Eh, Willy! ¿Has oído? Venos a tener que organizar un desfile. Y sobre él, dos de vosotros haréis acrobacias. Pero eso no será muy difícil, señorita. Sí, por eso necesito a dos voluntarios bien dispuestos. ¡Ya me ofrezco voluntaria! ¡Y Willy también! ¿Qué? Genial, Maya y Willy. Estoy orgullosa de vosotros. Hoy vamos a aprender. ¿Por qué has dicho que me ofrezco voluntario? Ahora tendré que hacerlo. Por supuesto, Willy. Y será súper guay. Sí, y súper agotador también. Deja de ser tan negativo. Venga, vamos a ver a Flip. ¿Pero por qué? Necesitamos música para nuestra actuación. ¿No te parece? No. Sabía que te gustaría la idea. ¡Venga, espabila! ¡Cielos! ¡Increíble! Compondré una canción genial. Tardaré tres semanas, más o menos. La reina de la colmena malvarrosa llega dentro de tres días. ¿Eh? Entonces tendré que trabajar por la noche. No hace falta que sea muy complicada. Una melodía corta estará bien. Hola, Barry. Hola, Willy. ¿Cómo estás? Pues... ¿Qué te pasa? Es Maya. Siempre diciendo qué tengo que hacer y cómo debería vivir. Ahora tengo que hacer acrobacias para la reina de la colmena malvarrosa. Y aunque no quiera, tengo que hacerlo porque le ha dicho a la señorita Cassandra que lo haría. Nunca me escucha. Al menos tú me escuchas. ¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho? He dicho que al menos tú sí que me escuchas. Claro. ¿De qué estamos hablando? De Maya. Siempre me está diciendo qué tengo que hacer y me hace hacer cosas que no quiero. Por ejemplo, un estúpido espectáculo de acrobacia. Dile que no quieres hacerlo. Imposible. Está tan emocionada que no quiero disgustarla. Entiendo. Vale. Pues dile que no puedes hacerlo. ¿Qué quieres decir? Muy fácil. Fije que te has hecho daño, que tienes un esguince en un ala. Así no se disgustará y todo el mundo contento. ¿Funcionará? Sí. Yo lo hice una vez y funcionó súper bien. Barry, eres un genio. Lo voy a intentar. ¡Eh! ¡Espera! Solo hay un inconveniente. Bueno, podría componer una canción sobre la belleza de las praderas o sobre las abejas trabajadoras... Hola. ¿Esallamos para el espectáculo? ¡Me encantaría! ¡Tachán! ¿Te has fijado en la secuencia? Sí. ¿Estás segura de que le gustará a la reina? Pues claro que le va a gustar. ¿Y no es demasiado peligroso? Bueno, un poco. Pero si lo haces bien, es precioso. Venga, te toca. ¡Ah! ¡Willy! ¡Willy! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? No. Creo que me acabo de hacer un esguince en el ala. ¡Oh, no! ¿Crees que puedes andar? ¡Oh, sí! Creo que sí. Vale, a que te lo mire la enfermera en la colmena. A veces eres muy torpe. ¡Ay! ¿Te duele cuando aprieto aquí? ¡Ay! ¿Y aquí? ¡Ay! Bien, te has hecho un esguince en el ala. Necesitas descansar una semana. ¡Oh, no! ¡Pobre Willy! Siento haberte metido en el espectáculo. Esto es culpa mía. ¡Oh, no! No lo es. Está bien. Espero que te recuperes pronto. Mientras tanto, me voy a comer. Buena idea. Voy contigo. Eh, no tan rápido, jovencito. ¿A dónde crees que vas? Pues, ¿a comer? ¡De eso ni hablar! Te quedas en la enfermería. Te traeré un caldito de ortiga. Adiós. Ma... ¿Maya? ¡Maya, espera! ¿Quieres un poco de caldo de ortiga? ¡De ortiga! ¡Aaah! Buenos días, Willy. Es la hora de tu caldo de ortiga. ¡Disfrútalo! ¡Hola, Willy! ¡Hola! ¡Buenas noticias! Tengo tu sustituto en el espectáculo. Creo que lo hará muy bien. ¡Hana! Es genial. Hoy toda la clase va a ir a ensayar con la señorita Cassandra. Y a la hora de comer, iremos de picnic. Genial, ¿verdad? ¿De picnic? ¡Estupendo, boy! ¡Oh, no! Tú no. Tienes que quedarte en la cama para recuperarte pronto. Vale, hasta luego. Y he tenido que recolectar polen. ¿Te lo imaginas? ¡Qué duro! ¡Bailad al compás, niños! ¡Bailad al compás, niños! ¿Qué? ¿Lo he hecho bien? ¡Sí, lo has hecho! ¿No lo he hecho bien? Sí, sí, pero practica la caída en picado. Me has mentido Puedo explicarlo, verás la cuestión Vállate, Willy, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero saberlo, no vuelvas a hablarme ¡Vaya! ¡Eh, Barry! ¿Me das un trozo de tu bolibola? ¡No soy Ben! ¡Soy yo, Willy! ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Preguntarte algo importante Cuando fingiste haberte hecho daño, ¿cómo terminó todo? Mal ¿Mal? Pero me dijiste que funcionó muy bien Sí, al principio, luego se complicó Casi perdí a todos mis amigos y tuve que pedir disculpas Por eso solo lo hice una vez ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijiste? No me diste tiempo de hacerlo Oye, Barry ¿Estás bien, Maya? Sí Bueno, no Se trata de Willy Me mintió No se lesionó de verdad Fingió estar enfermo para evitar hacer las acrobacias ¿En serio? Creía que él quería hacer el espectáculo contigo En realidad, no fue eso lo que ocurrió La verdad es que fui yo quien lo decidió por él No debería haberlo hecho Hola, Willy ¿Estás mejor? Sí, ya estoy bien Gracias a ese caldito de ortiga Y a otras cosas Qué bien Puedes sentarte Señorita Cassandra Ahora que ya estoy mejor ¿Cree que podría participar en el espectáculo con Maya y Hannah? A mí me parece bien Pregúntaselo a ellas Por supuesto que sí Para ser una abeja ex lesionada no le estás haciendo nada mal ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¡Arriba, perezoso! ¿Ya es hora de desayunar? No Es hora de reunirnos en la roca, Lisa Con nuestros amigos Hoy es el día de En busca del tesoro de Flip Ah, sí, es cierto Vete sin mí No me encuentro nada bien ¿Te da miedo no ser capaz de resolver las pistas de Flip? En absoluto Pero déjame recordarte que el año pasado casi se me traga una rana Esta vez yo paso No lo harás Somos un equipo y este año todo va a salir bien ¡Venga, espalda! Maya y Willy Precisamente os andaba buscando Sí, canciller Buenacera Acompañadme La reina quiere veros inmediatamente Pero nos están esperando en la pradera ¡He dicho inmediatamente! ¿Y eso qué es? Un cetro El símbolo de la reina Alteza del canciller Queridos niños Quiero presentaros a Pamela Una granujilla que se moría por conoceros Es genial Hola, Pamela Él es mi amigo Willy ¡Hola! Hola Nunca te he visto en la colmena Pamela es la sobrina de mi prima Mónica II Ha venido a pasar unos días Maya, si pudieras hacerte cargo de ella Te lo agradecería Hoy no puedo, majestad Es el gran día de la búsqueda del tesoro Que organiza Flip cada año y... ¡Maya! Las órdenes de la reina se obedecen siempre ¡Bien dicho! Lo siento, vas a tener que cambiar tus planes Tal vez Pamela podría venir con nosotros, majestad ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Cómo puedes decir eso? Es demasiado pequeña para la pradera Imagínate que le ocurre algo Entendido, lo comprendo, majestad ¡Venga! Vamos a enseñarle la colmena No me apetece nada ir a ver la colmena Quiero ir a buscar el tesoro del que estabais hablando Ya has oído lo que ha dicho la reina Eres muy pequeña y puede resultar peligroso El año pasado casi se me traga una rana gigante Tú quizás sí, pero yo no tengo miedo ¿En serio? Ahora vas de súper valiente Pero no lo serías tanto si te enfrentaras a un pájaro azul o a una rana ¿Y sabes dónde empieza la búsqueda del tesoro? En la roca lisa, pero... ¡Venga, vámonos! Seguro que encuentro el tesoro antes que tú Lo siento, pero vamos a obedecer a la reina Nos quedamos aquí Venga, ya verás Nos lo pasaremos muy bien No te preocupes Amigos, empieza la gran búsqueda del tesoro Pero... ¿dónde están Maya y Willy? Parece que todavía no han llegado Maya nunca se pierde la gran búsqueda del tesoro Vamos a esperar un poco a ver si vienen Esta es la destilería Y ellos, los operarios de máquina Se pasan el día pedaleando lo más rápido que pueden ¡Santo! Y ellos son los pisadores Son grandes artistas que mezclan el polen y el néctar Siempre pisan con todas sus fuerzas Y por último tenemos a los estampadores ¿Pamela? ¿Dónde está? No andará muy lejos ¡La encontré! Bueno, Maya y Willy deben de haber tenido un problema de última hora ¿Preparados? Sí, y juraría que esta vez vamos a conseguir mucho más que solo encontrar la primera pista del tesoro ¿Verdad, chicos? Sí En la primera parte de la búsqueda del tesoro debéis resolver esta adivinanza Escuchadme Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza Tengo un tallo, pero no soy bella flor ¿Quién soy? Cuando me encontréis junto a la tronca, la segunda pista estará cerca Y como cada año os esperaré junto al tesoro Buena suerte a todos Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza Está claro que no es una bola de estiércol Ni un túnel Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza Tengo un tallo, pero no soy bella flor Se trata de una seta Las setas están cerca de las troncas ¡Se la ha respuesto! ¡Conseguiré el tesoro! ¿Quién es esa? ¿Qué más da? Vamos a intentar resolver la adivinanza ¡Eh! ¿Hay alguna tronca grande por aquí? Sí, en esa dirección ¡Gracias! Una abeja pequeña con pinta de traviesa y de esta estatura Ah, sí, ha salido Se fue en esa dirección, buscando la roca lisa ¡Oh, no! ¿Ha ido a la búsqueda del tesoro? Oh, sí, seguro Tenemos que encontrarla antes de que le ocurra alguna cosa terrible ¡Oh, no! Veamos, pequeña seta ¿Dónde estás? ¡Te encontré! No tengo pico y no tengo plumas No puedo volar, pero puedo cantar Y mi casa es como el nido de un pájaro ¿Eres capaz de decirme quién soy? Ni plumas, ni picos, su casa es un nido ¡Ya lo tengo! ¡Es un hormiguero! A ver dónde puede estar Tengo un tallo Podría ser tú, Shelby Quizás seas tú Pero yo no tengo sombrero, Max Estás diciendo tonterías Podrías llevar un sombrero si quisieras Y una bola de estiércol también Chicos, por casualidad, ¿habéis visto a una abejita? Oh, la hemos visto Se ha reído de nosotros Le ha dicho que sabía la respuesta de la primera adivinanza de la búsqueda del tesoro Pero es mentira, es imposible adivinarla ¿Qué adivinanza es? Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza Tengo un tallo, pero no soy una bella flor ¿Quién soy? Cuando me encontréis junto a la tronca, la segunda pista estará cerca Lo sé Es una senda ¿Qué? ¿Una qué? ¡Vamos, Willy! ¡Hacia la tronca! ¡Hacia donde van! No les he entendido Cada año pasa lo mismo ¡Hola! ¿Estás aquí por el juego de Flip? Ah, ah, sí ¡Hola! Bien, Flip me ha dicho que os diga la tercera adivinanza Es una gran responsabilidad Por suerte, tengo una memoria increíble Y ahora escucha Soy estrecho y largo también Estoy lleno de agua que me bebo, pero nunca se termina Si adivinas quién soy, encontrarás la última pista Soy estrecho y largo también ¿Rama? No Estoy lleno de agua que me bebo y nunca se termina ¡Ya lo sé! ¡La he resuelto! ¡Es el canal! Gracias, señorita Mariquita, es cierto Tienes una memoria increíble y eres muy guapa ¿Ah, sí? ¿Sabes dónde está el canal? Hacia allí, Peque Conozco cada rincón de esta pradera ¡Gracias! ¡Ah, niños! Ya lo sé, es el hormiguero Vaya, eres realmente buena, Amaya ¡El canal! Sigue la cantarina, melodía y el tesoro que estás buscando encontrarás La melodía... ¡La melodía! ¡Oh, ya no se oye nada! ¡Oh, sí! Que me bebo, pero nunca se termina Si consigues saber quién soy, encontrarás la última pista Lo tengo ¿Sabes lo que es? Oh, sí Pero voy a dejar que lo digas tú ¡Es el canal! ¡El canal! Es justo lo que estaba pensando ¡Venga, vámonos! Veamos Decía que siguiera la melodía y que el tesoro encontraría ¡Debería estar allí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Pero, ¿dónde está el tesoro? Ya está arreglado Sigue la cantarina, melodía y el tesoro que buscas encontrarás ¡Está allí! La melodía Y eso debe de ser Flip Maya, Willy, al final habéis venido Tuvimos algún problemilla que otro ¿Somos los primeros? Pues vosotros dos ¡Espabela, deprisa! ¡Eh! ¡Sacorra! ¡Ayuda, por favor! Willy, necesito con ruta Vamos a hacer que el pájaro azul salga de ahí ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Muy bien, Maya! ¡Oh, Maya! La reina tenía razón, eres una granujilla Y una imprudente, y una tozuda, y una desobediente Te dijeron que la pradera podía ser un sitio peligroso Deseaba mucho encontrar el tesoro Gracias por venir a salvarme Sigue la cantarina, melodía Y el tesoro que buscas encontrarás Genial, hemos encontrado el tesoro Exacto, tu equipo y tú habéis ganado ¡Bravo! Supongo que en el fondo me gusta buscar tesoros Tenemos que guardar un poco para vuestros amigos Si consiguen llegar hasta aquí Tengo un sombrero, pero no tengo cabeza ¡Bien! ¡A levantarse! ¡Hora de comer! ¡Quieto ahí! ¿Cuál es la contraseña? Lo siento, no la sé Pero tengo que hablar imperiosamente con la reina Cristina Sexta Es muy importante Este es mi pase oficial Muy bien, puedes entrar Gracias Por cierto, ¿sabes cuál es la contraseña de hoy? Uno, dos, tres, mi primo es marqués O esa es la de ayer Aún estoy un poco dormido Pero luego iré a comer Disculpa, jovencito Sí, hola ¿Dónde está la sala real? Síganme, por favor Y luego Maya dijo Eso está muy mal A mí, el canciller Inadmisible Oh, yo habría dicho lo mismo Te contesto de esa forma Porque haces inspecciones cuando las abejas duermen Y luego dices que estás cansado Esas inspecciones no tienen ningún sentido El joven Willy y Héctor el mensajero Mis respetos, majestad Me envía la colmena Gran Pino Traigo un mensaje referente a la pequeña abeja Maya ¿Maya? Lo ha oído bien Durante los últimos años Nuestra colmena ha impartido cursos Para formar a futuras abejas de élite Los mejores pueden convertirse en embajadores Cancilleres, incluso en reinas ¿Y qué tiene que ver Maya con eso? Su reputación de abeja ingeniosa Valiente y perseverante Se ha extendido por praderas y bosques Por eso la colmena Gran Pino La quiere en su curso de formación ¿Qué? ¡Qué buena noticia! ¡Es maravilloso! ¿No creéis, majestad? Tengo que regresar cuando el sol alcance su punto más alto Con o sin ella O sea, que Maya debe decidirlo deprisa ¡Ah, le va a encantar! Es una gran oportunidad Pero es Maya quien debe decidir si quiere ir o no Willy, cuando veas a Maya Dile que venga a hablar con nosotros Sí, sí, por supuesto ¡Oh, no, no, no! ¡Qué desastre! ¡Oh, abejitas de felicidad! Entre las flores volad y volad Buscad la brisa, buscad el sol ¡Maya! Willy, ¿ya te has levantado? Sí, tengo que contarte una cosa Una cosa muy importante ¿En serio? ¿De qué se trata? Pues deberías saber que hoy no hay clase Lo cierto es que la señorita Cassandra está muy enferma ¿Enferma? ¡Qué raro! Ayer estaba muy bien Hoy vamos a ir al campo de amapolas para aprender la polinización de los árboles y las flores Lo sé, menudo fastidio Bueno, vámonos He quedado con los demás en la cueva verde Muy bien, voy a lanzarla a la de tres Uno, dos, tres ¡Oh! ¡Ay! ¡Has dicho a la de tres! Sí, uno, dos y tres y la lanzo No, es uno, dos, tres y luego la lanzas No, no es así ¡Hola, chicas! Hoy no hay colegio, ¿podemos jugar? Sí, pero quiero jugar a otra cosita ¿A qué te gustaría jugar? No lo sé ¡Al escondite! ¿Oh, sí? Sí, genial Pero esta vez yo escogeré quién se va a esconder Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera Pimpón, fuera, tú te vas y tú te quedas Tú tienes que esconderte de nosotros, Maya Vale Has hecho trampa, Willy Me ha tocado a mí Lo he hecho a propósito para que Maya se fuera Y poder hablar con vosotros dos Esta mañana ha venido un mensajero a la colmena Quiere llevarse lejos a Maya durante mucho tiempo ¡Oh, no! Maya no puede irse El mensajero se irá a mediodía Maya no puede enterarse de esto O sea que tenemos que hacer que no se acerque a la colmena ¿Vale? Vale ¿Cómo lo haremos? Ya lo sé Fingiendo que no la encontramos se quedará escondida más rato Buena idea Vaya, es perfecto Esto es increíble ¿Dónde está Maya? Niño, silencio, por favor Ah, señorita Cassandra Le he pedido a Willy que le diga a Maya que la reina quiere verla ¿A Willy? Esta mañana no lo he visto Y tampoco he visto a Maya Como dices Esto es una catástrofe Tenemos que encontrar a Maya antes del mediodía Maya sabía que hoy íbamos de excursión Es posible que ella y Willy ya estén en el campo de amapolas En cuanto vea a Maya le daré su mensaje Gracias Oh, una nube con forma de manzana Si parece más a una bola de estiércol O una bola de polen Bueno, deberíamos buscar a Maya O va a sospechar que está pasando algo raro Venga, vamos a buscarla todos Y el primero que la encuentre que la traiga aquí ¿Maya? ¿Muy Lee? Aquí no están Qué raro Maya nunca falta a las excursiones ¿Los buscamos por la pranera? No, tardaríamos mucho tiempo Quizás solo se retrasen un poco Empezaremos la clase Zap, ¿quieres coger un poco de polen de esa amapola, por favor? Empezaremos la polinización Sí, señorita Cassandra ¡Ay! Hola, Maya ¿Qué haces ahí? Pues, me estaba escondiendo, ¿qué? ¿Hay clase? Willy me ha dicho que estaba enferma ¿Yo? Me encuentro perfectamente ¿Por qué Willy te habrá dicho algo así? No lo sé Pero voy a descubrirlo enseguida Siento mucho este malentendido, señorita ¿Puedo unirme a la excursión? No, debes ir a la colmena La reina y Buenacera te están esperando Es algo urgente Oh, gracias Bueno, ¿por dónde íbamos? Vamos a recoger un poco de polen para estudiarlo en clase ¿Maya? ¡Maya! ¡Yu-hu! ¡Maya! ¡Encontré! No puedo jugar más Tengo que ir a ver a la reina ¡No! Sí, no sé por qué Pero es algo urgente Lo que es urgente es que vengas a salvar a Willy Está atrapado ¿Atrapado? ¿Pero qué es lo que le pasa a Willy hoy? Me ha hecho creer que la señorita Cassandra estaba enferma Oh, sí Es que está teniendo un día muy difícil Y ahora está atrapado en el camarazón de Shelby Oh, con Benny y su bola Sé que puede parecer una locura Pero es cierto ¡Venga, sígueme! Señorita Cassandra Esperadme en el aula Sí, canciller ¿Has visto a Maya? Sí, y le he dado su mensaje ¿No la ha visto? No Y esto es inadmisible Pronto será mediodía Tendré que ir a buscarla yo mismo ¿Qué? ¿Dónde está Shelby? Oh, pues... Maya, Barry te ha encontrado Ben, ¿no estabas atrapado en el camarazón de Shelby con tu bola? ¿Cómo has conseguido salir? No, sí, pero... No, el caso es que he conseguido salir Basta de tonterías ¿Qué os pasa hoy a vosotros dos? ¿Sabéis qué? Ya estoy harta de esta historia Me voy a ver a la reina No quiero llegar tarde ¡No, Maya! ¡Espera! ¡Maya! ¡Por favor, no te vayas! Hemos fracasado Así es ¿La habéis encontrado? La he buscado por todas partes ¿Dónde está? ¡Maya, por fin! ¿Me estaba buscando? Por supuesto Llevamos toda la mañana esperándote Parece que eres muy especial ¿A la colmena? Sí Hemos hecho todo lo posible Para que no fuera a la colmena Dinos, Maya ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es una gran oportunidad, Maya Debes aceptar Buena cena Maya, eres tú quien debe decidir Si quieres ir a estudiar A la colmena Gran Pino Durante unos meses Estaré esperando en la roca lisa Hasta mediodía ¿Me iré contigo o sin ti? Gracias Me lo pensaré ¿Maya? ¿Maya? Déjame explicártelo Yo... ¿Maya? Estoy ocupada Escucha, sé que estás enfadada Y que quieres irte Pero yo solo quería decirte Que aunque te mintiera Tenía una buena razón Si hay algo que no querría que pasara Nunca jamás es que te fueras No me imagino mi vida aquí sin ti Eso es todo Por favor, Maya No me dejes Queridos amigos Gracias por venir hasta la roca lisa Para despedirme He creyido en esta pradera Y he aprendido mucho de vosotros Me lo he pasado muy bien Con cada uno de vosotros Pero ahora me están esperando Otras aventuras Espero vivir grandes experiencias ¡No lo soporto! ¡Me voy! ¡Adiós! Os voy a echar a todos de menos Podéis estar seguros Os quiero, amigos Nosotros también te echaremos de menos Te lo aseguro Gracias, majestad Maya, es hora de irse ¿Qué? ¿Me haces un sitio? Sí Ponte a mi lado ¿Entonces no vas a dejarnos? No ¿Qué estabas haciendo? Estaba mirando a la forma de las nubes ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Es como nosotros! ¡Mejores amigos! ¡Para siempre! ¡Mira a la forma de las nubes! 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 ¡Mira a la forma de las nubes!